Al final, cuando corresponda, vamos a tener una información más detallada acerca de estas leyes, especialmente del Privilege Card. Tenemos material que vamos a repartir que indica el procedimiento o los procedimientos que hay que seguir para obtener el Privilege Card. Hemos trabajado para ustedes, van a tener ese material. Gracias. A continuación, vamos a tener la participación del Departamento de Policía de West Valley. Está aquí el Teniente Taylor y el Oficial Franco Libertini. La Policía, ya he tenido oportunidad anteriormente de estar en reuniones con ellos. Es muy importante los consejos que nos van a dar. No todos los que deberían estar aquí están ahora, pero transmitan esta información a sus amigos. Él nos va a decir comportamientos que debemos adoptar, secretos y también los temores que ellos tienen y por eso que están prevenidos a ciertas maniobras o actitudes nuestras. Recordemos, recordemos, la semana pasada en mi país decimos que hay un héroe más, un héroe más, civil. Un oficial de policía fue muerto, ¿verdad? ¿Asesinado? Herido, perdón. Me correcto. Dos oficiales de policía fueron heridos. Si nosotros estuviéramos haciendo su trabajo, ¿no tendríamos también temor? Ok. Dejo, no quiero seguir hablando y dejo con ustedes al Departamento de Policía de West Valley. Buenos días, mi nombre es Franco Libertino, soy oficial de policía para la ciudad de West Valley. Me vienen para este lado, no me gusta hablar del otro lado de la mesa. Para mí, hablar del otro lado de la mesa significa que estamos en dos posiciones diferentes y en este sentido tenemos que estar todos juntos. Estamos trabajando juntos, somos parte de la comunidad. Como ustedes se dan cuenta, las personas que tenemos en este momento acá en la mesa son particularmente gente que está en apoyo y ayudándonos a ustedes. Inclusive nosotros, ustedes ven al Departamento de Policía como un enemigo o como una asociación que puede traer los problemas. No estamos acá para traer los problemas, estamos acá para brindar un servicio. Nuestro servicio es el servicio a la comunidad, es proteger a la gente. Ese es nuestro trabajo. Nosotros estamos ahí afuera, en todas las ciudades, en todo el país, ayudando a la gente. Hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestro trabajo y es enforzar la ley. Ese es nuestro trabajo, es nuestra obligación. Nosotros no podemos decir cuáles leyes vamos a enforzar y cuáles no. Es nuestro trabajo para enforzar todas las leyes. Si las leyes están en los libros, es nuestro trabajo para enforzarlas. En este momento están hablando mucho acerca de las leyes que están propuestas para pasar, que han sido algunas aprobadas y van a entrar en vigencia. Todavía no están en vigencia. Y nuestro trabajo es, hay de vuelta, enfrentar las leyes que están en los libros. Eso dicho, me gustaría primero darles un poquito de información acerca de mí. Soy originalmente de Argentina. Viví 24 años en Argentina. Tengo 33 años. Hace 9 años que estoy en los Estados Unidos. Cuando llegué acá, muchos, toda la situación de todos ustedes, no hablaba inglés y tenía muchas dificultades para conseguir un trabajo, para poder hacerme parte de la comunidad, poderme envolver, tener conocimiento. Me acuerdo cuando estaba viviendo en California, recién había llegado, estaba viviendo en California, y uno de mis grandes temores era que me pare la policía. Y yo pensaba, ¿por qué? Porque me iban a parar y yo no podía hablar el idioma. Y me iba a sentir que iba a estar en una posición difícil. Que ahora, dependiendo de eso, iba a tener más problemas. Traté de hacerlo lo mejor posible. Traté de interiorizarme, aprender. Conocimiento, poder. Y eso es una cosa que ustedes la tienen que saber. Y me alegro que ustedes estén acá, hoy. Porque eso me dice que ustedes están interesados en saber más que las personas que no están acá. Esto es un tema que les preocupa a ustedes. Y es un tema que, en cierta manera, nos preocupa a nosotros también. Porque a veces la falta de comunicación o entendimiento crea problemas. Llegué a Estados Unidos, me puse a trabajar en California, me fue bastante difícil conseguir un trabajo. Los trabajos allá no hay muchos. Hay mucha gente calificada. No era que me sentía calificado, pero sentía que estaba en desventaja con otro tipo de gente que ya hacía tiempo que estaba en el país y conocía las leyes y conocía el sistema mejor que yo. Estuve viviendo allá por seis meses y decidí venir al estado de Utah. Llegué al estado de Utah, me encantó. Un lugar hermoso. Gente muy linda. Lugares preciosos. Muchas cosas para hacer. Gente buena. Me sentí bienvenido. Acá pude empezar mi educación. Fui al colegio. Empecé a aprender inglés. Entonces, estudié para agarrar una educación en criminal luchajes que prácticamente me ayudó también con mi carrera en el momento. En agosto del 2002, entré a trabajar para West Valley City. Esa fue mi primera oportunidad. Era difícil para mí porque no hablaba bien el idioma, pero fueron bastante pacientes conmigo para ayudarme en el sistema. Trabajé como oficial para el control de animales por dos años. Y en ese momento empecé a tener más contacto con la gente. En ese momento empecé a aprender las leyes. Eso me ayudó para entender más cómo trabajaban acá en los Estados Unidos. Después me fui a otro departamento que se llama Codon Forstment. Codon Forstment es un lugar donde vamos y vemos las violaciones que puede haber con las ordenanzas de la ciudad que están en las casas. Y de vuelta volvemos a tener contacto con la gente. A través de todo ese tiempo me he dado cuenta que muchas veces la gente quebraba la ley por falta de conocimiento. Y eso me parece que muchos de ustedes lo saben. Que a veces un oficial lo para y dice, trae un problema y usted no sabía que eso era un problema. Trabajé tres años y medio en Codon Forstment. Y después me transferí para el departamento de policía. Me promovieron, como lo quieran llamar. Llegué al departamento de policía. La primera asignación es trabajar en patrol. Patrol están en la calle respondiendo las llamadas, todas las llamadas de todos los días cuando la gente llama. Y hace, en noviembre del año pasado, me promovieron al departamento de community service. Que es ayudar a la comunidad a trabajar con la comunidad. A través de estos años, va a venir 10 años que estoy acá en los Estados Unidos, pasé por un montón de situaciones, vi un montón de casos donde la gente lamentablemente cometió un error. Un error que les puede costar mucho, especialmente con el departamento de policía. Las leyes, si les damos la mayoría de las leyes del control de animales y de Codon Forstment son civiles en naturaleza. La mayoría que nosotros desforzamos también, a pesar de que desforzamos algunas que son civiles también, mayoritariamente son penales. Eso significa que eventualmente una situación puede crear un problema en el futuro. Y le estoy diciendo esto porque yo fui un inmigrante. Le estoy diciendo esto porque yo pasé por el sistema de inmigraciones. Y en cierta manera, si es lo que va a dar el día de mañana, poder llegar a esperar a ustedes también. Ustedes tienen que tener conciencia que las acciones que ustedes creen hoy, le pueden traer consecuencias al día de mañana. No estamos allá afuera para crear los problemas. Estamos allá afuera para ayudarlos. Queremos que nos llaman. Queremos ayudarlos si tienen un problema. Pero al mismo tiempo, mucho depende de nuestras acciones. Mucho depende de cómo nosotros estemos actuando allá afuera. Si nosotros vamos allá afuera y generamos problemas, es muy probable que nosotros respondamos. Y si nosotros respondemos, vamos a solucionar el problema. Y muchas veces para solucionar ese problema significa que la persona va a ser... Se le va a dar un cargo criminal y puede ser que se lo lleve también a la cárcel. Eso es algo que les recomiendo no hacer. Y para eso necesitan tener un poco de conocimiento. No sé hasta qué punto ustedes quizá lo tendrán. Hoy estoy acá para ayudarlos. Hoy estoy acá para brindarles conocimiento. Estoy acá para que ustedes puedan entender de que va a haber momentos donde nosotros vamos a tener contacto con ustedes. Y no significa que sea un contacto negativo. Puede ser un contacto positivo. Depende cómo vaya. Y ahí venimos un poquito a la interacción con nosotros. Nosotros estamos allá afuera. Si hay algún problema, la gente nos va a llamar. Si nosotros nos llaman, nosotros vamos a responder. Si nosotros respondemos, vamos a tomar cuidado del problema. No nos vamos a ir dejando el problema en el lugar. Eso significa que vamos a envolverlo en las situaciones. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos como comunidad es que muchas veces los contactos mayoritarios que tenemos son en la calle. en un traffic stop, cuando ustedes son parados por la policía por algún motivo. Hay muchas cosas, hay muchos motivos que a veces la gente está haciendo paradas que se podrían evitar. Nosotros no podemos parar un vehículo si no tenemos razón. No es que un vehículo va a ser parado simplemente porque no me gustó la cara del que manejaba, o no me gustó el vehículo, o porque tenía un mal día. Ese no es el caso. El oficial tiene que tener una razón para parar ese vehículo. Eso es una detención. Y para que una persona sea detenida, tiene que haber una razón. Y eso mayoritariamente tiene que ver con el vehículo. Entonces una de las cosas más importantes es cómo el vehículo está mantenido. El vehículo tiene el vidrio de adelante roto. El vehículo tiene una luz quemada. El vehículo tiene las cruelas lisas. El vehículo... Le faltan luces. El vehículo no tiene seguro. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. La gente está manejando ahí afuera y no tiene seguro. Y para el conocimiento de ustedes, nosotros en la computadora, adentro del vehículo, podemos poner la licencia del vehículo y nos vayamos a mostrar toda la información del vehículo. Puedo hacerlo eso a través de la computadora o puedo llamar a la radio. Esta es mi radio, no tengo problema auditivo. Una gente piensa que no puedo escuchar, por eso tengo esto acá. Es la radio, estoy escuchando la radio en este momento. Es oficial, que están siendo dispachados, que están yendo de un lugar para otro. Lo puedo hacer a través de la radio, lo puedo hacer en la computadora. Le entro esa información en la computadora, me va a mostrar si el vehículo... Realmente las licencias son buenas. Me va a mostrar dónde el vehículo está registrado, a quién está registrado. Cuándo se le vencen las placas, si el vehículo tiene seguro. Me va a demostrar mucha información. La descripción del vehículo. Si nosotros llegásemos a tener algún problema, muchas veces gente le saca la placa de un auto porque quizás este auto se le crució de un auto bueno y se la ponen al otro. Pensando que soluciona el problema. Ese es un gran delito. No se puede hacer eso. Eso lo va a meter en un gran problema. Muchas veces la gente le saca el holograma, el sticker, y se lo pega en el otro vehículo. No se puede hacer eso. Es un gran problema. Si van a estar en la calle y van a estar manejando, estén seguros de prevenir esas cosas. Prevengan tener un vehículo que tiene problemas mecánicos o problemas físicos que van a crear problemas en el tránsito o problemas con la seguridad del vehículo o la registración de ese vehículo. Otro de los problemas que nosotros tenemos es cómo se maneja en la calle. A veces la gente va muy rápido. Ese otro contacto nosotros vamos a tener con ustedes. Y de manera como se lo vea, yo lo veo de una manera positiva porque más allá de si yo estoy parando un vehículo porque está yendo sobre la velocidad, yo lo veo positivo porque ese vehículo está siendo parado y prevenimos que ese vehículo termine chocando con otro vehículo y quizás termine lastimando o matando a alguien. Eso es positivo. Pero la persona quizás recibe un ticket y para ellos es negativo. Eso tuvieron una mala experiencia negativa con el departamento de policía. Al mismo tiempo, ahora paramos a este vehículo por estos problemas y tenemos la persona que no tiene la identificación. Ese es otro problema. La ley requiere que la persona, si está manejando un vehículo, tiene que tener una licencia de conducir. La licencia de conducir tiene que ser una licencia válida en los Estados Unidos. Una licencia de cualquier otro país, Argentina, Argentina, donde sea. La única manera que esa licencia va a ser válida es si viene acompañada con el pasaporte. Diciéndome que ustedes están acá de visita. Esa es la única manera que esa licencia va a ser válida. De otra manera no va a ser válida. Y van a recibir una citación porque están manejando su licencia. Y eso, ya al recibir una citación, lo está llevando ustedes a la corte. Si ustedes no toman cuidado de esa citación, esa citación, que es un arresto, en cierta manera, es un arresto diciendo, cuando usted está recibiendo ese papel que están firmando, dice que ustedes se comprometen en responder a la corte y tomar cuidado de ese ticket. Ustedes no toman cuidado de ese ticket, eventualmente ese ticket va a ser convertido en una orden de arresto. Y la próxima vez que ustedes sean parados, o la próxima vez que nosotros vayamos y estemos en contacto con ustedes, o que tengamos tiempo libre y quisimos ver los pedidos de captura que nosotros tenemos en la computadora, vamos a seguir golpeando su puerta y lo vamos a ir a buscar. Eso nos hace algo bueno. No van a querer eso, no van a querer que se pase a ustedes. Entonces, prevean de tener un contacto negativo con nosotros. El contacto puede ser positivo. Si ustedes estaban yendo rápido y nosotros los paramos, la respuesta a cómo se manejan ustedes con nosotros es muy importante. Una persona que empiece a ser defensiva, y una persona que tiene problemas en darnos a nosotros los papeles que por ley nosotros tenemos derecho a pedirle a ustedes, pasa un problema. Si yo le pido una identificación, la persona no tiene identificación. Seguro, la persona no tiene seguro. Registración del vehículo, la registración del vehículo no está. Va a haber problemas. Hay una ley en Utah que pasó el año pasado, que dice que los autos, los vehículos que estén en la calle, que no tengan seguro, se van a ser llevados por nosotros. Cada vez que una persona está manejando un vehículo sin seguro, corren el riesgo que nosotros no nos llevemos el vehículo. Nosotros no vamos a llevar el vehículo, nosotros vamos a revisar el vehículo antes de llevarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un inventario de las cosas que hay dentro del vehículo. No queremos que el día de mañana alguien diga, oh, había 100.000 dólares dentro del auto y ahora desapareció porque se lo llevaron a la compañía del towing. Entonces, esos problemas van a estar ahí. Nosotros vamos a hacer un inventario. Ahora vamos a meternos dentro del auto y vamos a chequear. Y si hay algo ilegal dentro del auto, va a ser otro problema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, puede haber muchas variantes en cómo esta situación puede terminar. Hay muchas cosas que pueden generarles problemas. Pero eso si la persona no está haciendo las cosas como tienen que ser. De otra manera, un vehículo cuando se ve parado puede ir muy cómodo, muy fácil. Si yo no paré por este motivo, tienen el derecho de preguntarle por qué fueron parados. Si un oficial paró y te piensa que fueron parados, pregúntenle, oficial, ¿por qué fui parado? Si por X motivo el oficial no le está dando una respuesta, pídale el supervisor, el nombre del supervisor va a ser oficial. Llámenlo al oficial y pregúntenle que el oficial que los paró no le indico por qué habían sido parados. Usted tiene el derecho de saberlo. El oficial le va a parar, le va a poder explicar por qué fue parado, le va a pedir los documentos, preséntenle los documentos que tengan. Lo peor que una persona puede hacer para nosotros es mentirnos. Si a nosotros nos mienten, del momento que esa persona está mostrando una actitud de mentira, es un problema. Porque esta persona está siendo sincera con nosotros. Díganos la verdad. Si tiene pedido de captura, tomen cuidado de su pedido de captura. En cambio, que nosotros tengamos que buscarlo, sacarlo del auto, quizá cuando la persona está yendo a trabajar, tomen cuidado cuando ustedes están dos días libres. No dejen que eso se genere en un problema y los terminen llevando a la cárcel. Eviten la cárcel en el proceso de lo máximo posible. No cometan errores que los van a llevar a la cárcel. No escalen la situación tampoco. No hagan la situación más problemática de lo que ya es. Si el oficial está dando una orden, cumpla lo que el oficial le dice. Bueno, el oficial pidió eso. Yo no creía que el oficial estaba correcto en pedirme eso. Si el oficial le da una orden a ustedes, ustedes cumplen. Y después, ustedes tienen el derecho de conseguirse un abogado. Y si hay algo que el oficial hizo ilegalmente, se va a manejar de esa manera. Pero el momento de que un oficial se haga una orden y la orden no es cumplida, es un problema. Es en contra de la ley. ¿Ok? Tengan eso en mente también. Uno de los problemas más grandes que tenemos es estar manejando mientras están también con la influencia de alcohol, drogas o una combinación. No manejen. Si estuvieron tomando, no manejen. Mucha gente dice, bueno, tomé dos cervezas nomás, estoy bien. No, no empiecen a hacer el cálculo químico, a ver cuánto eso me va a afectar y si realmente voy a hacer un problema para mí estar manejando o no. Bueno, si pensé que iba a tomar o si tomé, busco un amigo que me lleve, busco un taxi, me quedo en la casa esa, pero no me largo a manejar. Porque después tenemos un problema más grande. Otro gran problema es la violencia doméstica. Violencia doméstica es un gran... Es una gran situación para nosotros. Nosotros tenemos una obligación. En algunos casos, en algunos casos criminales, nosotros tenemos la discreción de lo social. Quiere decir, un crimen fue cometido y dependiendo la circunstancia, el oficial puede decidir cómo lo va a manejar. En violencia doméstica o en orden de protección, violación de orden de protección, es un arresto mandatorio. Nosotros tenemos que hacer un arresto. Eso puede generar un problema. Pero al mismo tiempo, yo sí quiero que ustedes llamen a víctimas de violencia doméstica. No hay significación para violencia doméstica. Y no vamos a entrar en el hecho de que las ramificaciones legales van a generar un problema para que la persona no llame. Hay violencia doméstica, tiene que ser reportada. Déjenos saberlo. Nosotros lo vamos a investigar. Eviten la violencia doméstica. Si hay problemas, traten de alejarse un tiempo. Traten de manejarlo de otra manera. La violencia doméstica no significa que la víctima es siempre la mujer. Hay veces en casos donde el hombre es la víctima también. Y eso es una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta. Violencia doméstica es una cosa seria en nuestro estado. Se toma serio. Nosotros tenemos una obligación y nosotros la vamos a reforzar. No se pongan en esas situaciones. Levantarse la mano, golpearse, empujarse, tirarse cosas, romper cosas. Quizás en nuestros países no habrá un gran problema. Acá sí es. Y acá nosotros vamos a estar seguros que lo vamos a reforzar. Es nuestro trabajo, es nuestra obligación. Repiten la violencia doméstica lo más que es imposible. Traten de conseguir ayuda, consejería. Nosotros en nuestra ciudad tenemos asistentes de víctimas. Es el trabajo de ellos. Prevenir estas situaciones. Ayudar a las personas que están en una situación difícil. Píganos nuestra ayuda. De vuelta, volvemos a lo mismo. Nosotros estamos para ayudar. No estamos para generar problemas. Estamos disponibles. Tienen que llamar. Quiero que sepan que... Ahora le respondo, señor. Déjenme un segundito que termino. Quiero que sepan que... Estuve en la misma situación en la que ustedes están. Hice cosas para cambiarlo. ¿No? ¿No? Se puede hacer. Lo pueden hacer. No se metan en problemas. Le va a traer problemas. Tardos o tempranos le va a traer problemas. Queremos ayudarlos. Queremos trabajar con ustedes. ¿Tienen preguntas? Llámenos. No estamos ahí afuera buscándolos para hacer el trabajo de migraciones. No es lo que nosotros queremos hacer. No queremos... Lo hacemos y la ley nos dice que hay que hacerlo. Pero en este momento nosotros estamos ahí afuera para salvarlo a ustedes. No piensen, no lo miren como una situación de que la policía es igual que en migraciones. Porque no lo somos. Si terminamos en una situación donde la persona está siendo arrestada y se lleva a la cárcel, eso sí puede terminar en siendo deportado. Y no queremos eso, no queremos familias que estén rotas. Lo mejor es prevenirlo. Y la mejor manera de prevenirlo es teniendo la documentación al día, lo mejor que se pueda, dependiendo de las circunstancias que estén ustedes, prevenir de violar las leyes de la ciudad, o del Estado en este caso, y tratar de mejorarse cada día. Si hay algo que nosotros podamos ayudarlos, si ustedes tienen problemas, no tengan miedo. Ustedes reportando un crimen no van a ser evaluados criminalmente, no va a ser un problema. Si hay un crimen que está pasando, llámenos, déjenos saberlo. Tienen preguntas, el departamento de policía acá está. Tenemos departamentos en todo el Estado. Nosotros acá en West Valley, yo tengo unas tarjetas mías de negocio, ustedes me quieren llamar, me quieren hacer cualquier pregunta, no hay ningún problema. Si es una cosa que va a ser específica para la ciudad donde ustedes viven, lo voy a referir a la ciudad de ustedes donde están. Si es una situación que pasó en West Valley, voy a tomar que feliz de ayudarlos. Un mal ejemplo que a veces la gente tiene, piensan que porque yo trabajo para West Valley, mi jurisdicción es West Valley City. Mi jurisdicción no es West Valley City. Mi jurisdicción es el Estado de Utah. Si me ven manejando en el freeway, y me pasan rápido, pensando, oh, es West Valley, no va a pasar nada, están equivocados. Va a pasar algo. Y lo hago bastante seguido. He respondido a llamadas donde hay gente que está lastimada, hay gente que está muerta, y si está en mi poder, de poder hacer algo para prevenirlo, lo voy a hacer. Entonces, pero llámenme, estoy más que feliz que ayudarlos, de proveerles información. No me gustaría que terminen cometiendo una violación por falta de conocimiento. Tienen problemas, llámenos. Nosotros tenemos recursos para ayudar. ¿Ok? Y le agradezco mucho estar acá. Gracias por escuchando, gracias por tenernos. Y si tiene alguna pregunta, me avisa. No tan fácil, oficial. Conojo sus enseñanzas. Le quedaron en el tintero dos cosas que a mí me parecen muy importantes que las escuché. Primero, cuando ustedes detienen a alguien y piden documentación. ¿Se acuerdan que habló? ¿Cómo tenemos la documentación? En la guantera, debajo del asiento. Hable sobre eso, la recomendación. Segundo, ¿cuándo? Ok. Segundo, También en alguna oportunidad en la reunión de Kiko, usted habló. Que hay veces que es la calle oscura, tranquila, está ahí y viene una persona. Está con las manos en los bolsillos. ¿Y cómo se va usted previendo? Háblenos de eso, por favor. Perfecto. Ningún problema. Cuando hacemos un traffic stop, paramos a alguien por alguna violencia. Uno de los grandes... Yo salí bien a mi casa, quiero volver. Y para eso, nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones cuando hacemos nuestro trabajo. No estamos paranoicos, no estamos paranoicos acerca de nuestra seguridad. Pero sí sabemos que hay gente que hay ahí afuera que si tuviesen la oportunidad o si por intereses propios quisiesen salirse de la situación en la que están, nos pueden lastimar, nos pueden terminar matándonos. Entonces, cuando nosotros tenemos contacto con la gente, a veces la gente se nos acerca mucho. Y la gente dice, uh, es especial, no quiere que se nos acerquen mucho. No es eso. Es que nosotros estamos manteniendo una distancia donde nos mantenemos seguros, donde sabemos que si algo ya se hace pasar, pues todos podemos reaccionar. Cuando hacemos un... Paramos un vehículo... A ver, me diría, antes de parar el vehículo, nosotros estamos mirando adentro del vehículo. Estamos mirando los movimientos adentro del vehículo. Cuántas personas hay adentro. Hay muchos vehículos ahí que tienen los vidrios todos oscuros. De atrás no se puede ver. No se puede ver cuántas personas hay adentro, no se puede ver qué hay. Entonces, muchas veces cuando nos encontramos y nos vamos acercando a esos vehículos, les pedimos que bajen las ventanas. Así nosotros podemos ver para adentro, para ver a la gente. Eso es para nuestra seguridad. Y para nosotros eso es importante. Si nos acercamos a hablar con el conductor y le pedimos que nos dé la licencia de conducir y la persona va para atrás y empieza a agarrar la billetera, normalmente donde nosotros mantenemos la licencia, yo no sé si esa persona está yendo ahí atrás para agarrar un arma que se la tienen acá atrás o para agarrar un cuchillo o si va a agarrar la licencia. Y ahí vuelve lo mismo. La gente dice, ok, ustedes son los paranoicos, piensan que yo no soy una mala persona. No lo conozco. Es la primera vez que voy a tener contacto con esta persona. Tengo que tratar cada persona como es, manteniendo su vida. Eso no significa que la que tiene que ser mal hecho o que tiene que ser de una manera grotesca, pero traten de para el momento que el oficial está acercándose al vehículo, de tener cierta documentación. La documentación que nosotros siempre le vamos a pedir es la licencia de conducir, la registración del vehículo y la aseguranza del vehículo. Son tres documentos que siempre le vamos a pedir. Muchas personas tienen las armas o en la consola del medio del vehículo, en la persona de ellos, en los asientos o en la guantera. Puede la arma, puede estar en cualquier lado, pero esos son lugares muy claros donde normalmente está un arma. Si yo le pido a usted, señor, necesito su inseguranza, usted va y abre la guantera del vehículo y hay una montaña así de papeles, que están cubriendo un montón de cosas, empiezan a agarrar todos estos papeles y a buscar. Entre ellos esos papeles, yo no sé si hay un arma. Yo no sé si hay un huchillo. Yo no sé si habrá algo que me pueda ayudar a lastimar. Entonces ya la situación mía, mi alerta, se levanta un poco más. Diferente de cuando yo llego al vehículo y digo, señor, ¿puedo tener su licencia de conducir? ¿La aseguranza? ¿La gestión? ¿O sea, la gestión? Mucha gente tiene esa llamación en el ilusor del vehículo. Ya la tienen preparada. Eso también los ayuda a ustedes a que no tengan una aseguranza, un recibo de aseguranza vencido. De esa manera, todos ustedes se van a acordar de vez en cuando a chequear los llegados. Este está vencido, voy a ponerle nuevo. La registración del auto. La registración del auto tiene que estar con el vehículo. Fírmenla. Porque ahí abajo, la registración, en una pequeña, en un chiquitito, dice que si el papel ese no está firmado, no es válido. Y técnicamente pueden tomar una aceptación por eso. El papel ese no está firmado por el dueño del vehículo. O cada año, cuando reciben la nueva registración del vehículo, van a registrarlo, fírmenlo. Hay un espacio ahí abajo, en una línea, en una cruz. Fírmenlo ahí. Y dejenlo saber que está firmado de esa manera, prevén también alguna aceptación. Traten de tener la licencia de conducir, la dirección de la licencia de conducir actualizada. Es en contra de la ley moverse de dirección y no tener la dirección actualizada. Lo tienen que hacer, es entre 10 y 15 días, desde atrás de la licencia de conducir. Cambien la dirección. Si la dirección no está buena, llamen al departamento. En la computadora nuestra, por más que no le den una licencia nueva, en la computadora nuestra nos va a mostrar de que la dirección fue cambiada. Cuando vamos al vehículo, nos gustaría, y eso saben ustedes, no tienen que hacerlo, pero es una manera de ayudarnos a nosotros a hacer el trabajo, es de mantener las manos en un lugar donde nosotros las podemos ver. Si la persona empieza a mover las manos alrededor, muchas veces pasa, la gente está nerviosa, no lo hacen por maldad, pero cuando empiezan a mover las manos alrededor, yo no sé para qué están yendo. Tuvimos incidentes donde la gente fue y empezó a buscar cosas abajo del vínculo, abajo del asiento. Ese es otro lugar donde puede ver armas. Y eso es una manera de actuar que no es normal. Una persona, si yo le estoy pidiendo un documento que normalmente está guardado en la guantera, y esta persona va ahora abajo del asiento a buscar algo, me dice que esa persona puede llegar a estar yendo a buscar por un arma. Esas cosas agravan un poquito la manera como nosotros nos manejamos. Les voy a dar un ejemplo de lo que me pasó el otro día a mí, esto ahora fue un mes y medio, dos meses de atrás. Fui a un complejo de apartamentos, estaba explicándole una cosa, un grupo de gente, y cuando salgo estoy yendo para mi vehículo, como si tuviese mi vehículo parqueado ahí afuera. Estoy caminando para mi vehículo y veo una persona que había una pared de cemento exactamente igual a esta, y esa persona estaba parada y reclinándose en contra de la pared. Cuando nosotros vamos caminando, a veces nosotros miramos a la gente, y la miramos, nos quedamos mirando, y la persona dice, ¿Quién está mirando? ¿Quién está mirando? Estamos mirando porque hay que un motivo. Puede ser que la persona quizá tenga algo que parezca que sea un arma, puede ser la persona ahí que nosotros quizás pensamos que puede llegar a un pedido de captura dependiendo de una foto que hemos visto anteriormente, una persona que nosotros hemos trabajado anteriormente, o simplemente para estar seguro que esa persona yo me voy a mirar para otro lado y esa persona va a sacar algo y me va a lastimar. Nosotros vamos a estar mirando a la gente. Esta persona, estoy yendo a caminar para mi vehículo, la veo reclinada contra la pared. Estoy yendo caminando para mi vehículo y esta persona empieza a caminar para mi lado. Esta persona estaba contra la pared con una jaqueta y tenía las manos en contra de una jaqueta. Yo sigo caminando, yo ahora empiezo a caminar de costado yendo para mi vehículo y yo veo que esta persona sigue caminando para mi. No me dijo nada, no me dijo oficial, no me dijo nada, no tuvo ningún contacto verbal conmigo, pero yo puedo ver que esta persona me está mirando y puedo ver que esta persona está caminando para mi lado. Llegó un momento que esta persona se siguió acercando, se siguió con las manos en el bolsillo. Eso para mí es un problema porque mucha gente tiene armas dentro de los bolsillos y lo único que tiene que hacer era apuntarla de acá ni sacar las manos, la apuntan así y me disparan. Yo no sé si esta persona, ustedes vuelven a ver conmigo, pensarán que todas las personas de ahí son malas o si ustedes son más paranoicos. No es que es el caso. El caso es que nosotros vivíamos con un montón de gente, trabajamos allá afuera, en estos cuatro años de siendo policía, estuve allá afuera y manejé un montón de casos y hay gente que quizás no está muy feliz conmigo. Y eso no es porque quizás fue malo lo de mi trabajo, fue por el hecho de que fueron arrestados. Y siempre la postura de la persona que no quiere tomar responsabilidades es esto es culpa de la oficina o esto es culpa de mi mujer que llamó y llamó a la policía. No, el problema es de la persona que está cometiendo el crimen. Entonces, en una situación así, nosotros tenemos que estar alentas, tenemos que saber que puede haber una posibilidad que nosotros haya llegado a alguien que tenga algún contramuestro y quiera lastimarnos. Sigo caminando por el vehículo, otra persona sigue viniendo, me sigue mirando, las manos en los bolsillos. Llego un momento que ya por mi seguridad, a la altura que estábamos, un disparo muy seguro que me puede llegar. Entonces, me di vuelta, le dije al señor, saquese las manos de los bolsillos y yo se lo dije en inglés. La persona continuó caminando con las manos de los bolsillos. Ok, a ese punto, mi seguridad está en riesgo. Yo ya le di una orden a este hombre para que se saque las manos de los bolsillos y no se la sacó. Continúa acercándose y mi seguridad está en riesgo. A ese punto, ya uno empieza a ir a esa situación donde puede ser letal para mí, una situación letal, sentí que estaba mi vida, que estaba en riesgo, voy a poder agarrar mi arma, empiezo a agarrar mi arma. Y esta vez, le dije vuelta al hombre, le di la orden en español. Cuando se la di en español, le entendió. Sacó las manos del bolsillo y tuvimos una conversación. Simplemente se me estaba acercando porque esa pared correspondía a su propiedad y la habían puesto grafiri y quería recortarlo. Él tenía todo el derecho de contactarme, yo estaba todo feliz de ayudarlo, pero lamentablemente, como esa situación se desenvolvió, pudo haber terminado con mal. Y, por suerte, pongámoslo de esta manera, hablo español. ¿Qué hubiese pasado si yo no hablo español? Esas son cosas que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros nos tengan contacto con nosotros, no hagan movimientos raros, no empiecen a buscar cosas raras, no empiecen con una actitud violenta. Nosotros no vamos a irnos para atrás. Si alguien está siendo violento con nosotros, nosotros vamos a tomar la situación y ahí la situación empieza a escalar. No hagan eso. Sean cordiales, con nosotros. Si el oficial no está siendo cordial, tomen el nombre del nombre del oficial, llámenle al supervisor del oficial. No hay ningún problema. Eso lo pueden hacer y lo tienen que hacer porque es alguna manera que el oficial aprenda cómo hacer el trabajo. Si el oficial se continúa con esa actitud, va a generar un mal concepto en el por nosotros. Vamos a hacer trabajo con un oficial y la tendencia es a generalizar. O me trato más de un oficial que todos los oficiales son malos y todos los oficiales. No es cierto. Pero ese oficial probablemente necesita ser hablado por el supervisor para que esa actitud discontinue. ¿Ok? Muchas gracias, oficial. Gracias. ¿Se dieron cuenta ustedes qué interesante esta reunión y sus enseñanzas y cuánto necesitamos saber? Bien. Las preguntas, entiendo su pregunta, sé que hay muchas. Las vamos a dejar al final para todos los que han participado. ¿Ok? Vamos a continuar. Gracias. Gracias. Gracias.